Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Bueno y estamos aquí en esta inauguración Del local de CGT Melilla Y estamos con personas que bueno Creemos que merecen la pena de conocerse Estamos ante Maite Echarte ¿Quién es Maite Echarte? Pues Maite Echarte Yo soy un activista Que llevo mucho tiempo trabajando en Melilla Sobre todo en la defensa De los derechos humanos Empezamos con niños Y con niños de los centros de acogida Y con otros tipos de colectivos Pero bueno, ahora estamos también con chavales Que están en el CETI Igual que con cualquier situación Que vulnere los derechos humanos Esa labor la haces tú a través O la hacéis entre unas cuantas personas A través de PRODEIN ¿Qué es PRODEIN? Para aquellas personas que no lo sepan Porque PRODEIN Ha salido en las noticias Hace bien poco Ha estado saliendo Explícanos un poco ¿Qué es PRODEIN? Bueno, PRODEIN en una asociación Se llama PRODEIN Derechos de la Infancia Por eso te digo que al principio Empezó como la defensa de los niños Pero bueno, que poco a poco Pues hemos ido Nos hemos estado implicando En más asuntos Sobre todo en vulneraciones De derechos humanos Y aquí estás en este local Porque este local La apertura de este local Creo que para vosotros Va a tener una buena Una bonita significación Claro ¿Qué significa para vosotros Que este local se haya abierto? Claro, estamos muy contentos Con el local Y muy ilusionados Porque tenemos Es una forma de tener Un espacio Donde poder estar con Con la gente Con la que queremos Que queremos ayudar Y después también Nosotros también estamos Bueno, yo también estoy afiliado A la CGT Y también es como una plataforma Un sitio donde nos da La capacidad De poder hacer Muchas cosas Entonces nos ilusiona mucho El haber Estar en algún lugar En este local Y tenemos muchas ideas Buenas Tanto Para Para la asociación Como para Temas también Del sindicato ¿Qué necesitarías? Porque como esto Lo va a escuchar gente A lo mejor alguien Dice Ah, pues mira Pues me gustaría saber ¿Qué necesitas? Pues muchas cosas Bueno, muchas cosas no Porque hemos conseguido Amueblarla Y tal Lo que pasa es que De medios audiovisuales Tenemos poco Entonces una de mis ideas Que me gustaría Es por ejemplo En la sala En la recepción Pues hacer Tener la posibilidad De hacer cineform Y algunas cosas Y algunas cosas De ese tipo Entonces los medios audiovisuales Serían muy importantes No tenemos nada De medios audiovisuales Si alguien tiene Alguna Algo que nos permita Pues poder Periódicamente Poner películas O hacer algún debate Sobre cualquier tema Y poner algún Algún documental Pues entonces Nos vendría muy bien Entonces yo lo dejo abierto Por si a alguien le sobra Cualquier cosa Pues que no lo olviden Pues nada Pues era cortito Te dijimos Que no te íbamos A entretener mucho Pues Maite Con esa sonrisa Tan maravillosa Que es una sonrisa De ilusión Porque es ilusionante Lo que haces Ayudando A tantísimas personas Una última pregunta ¿De qué os enorgullecéis más Desde el PRODEIM Y desde las cosas que haces? Uff Esa pregunta es muy difícil ¿Eh? Porque ten en cuenta Nosotros empezamos en 1998 Entonces Claro Si nos vamos a los inicios Nosotros hemos sido los que Gracias a nuestras denuncias Gracias a nuestras denuncias Hemos creado todo el sistema De protección Que había en Melilla Cuando nosotros empezamos No había centros de acogida No había estado en la calle Entonces Empezamos ahí Empujando Empujando Hasta que salieron Los centros de acogida Y se creó todo el sistema De protección En eso estamos muy orgullosos ¿No? Pero Bueno Es que ha habido Muchas etapas Es mucho tiempo Entonces Han habido muchas cosas ¿No? O sea La primera vez que a un niño Le dieron una tarjeta de residencia Para mí fue Lo más ¿No? Porque Ahora estamos muy metidos Con que los niños Vayan al colegio Entonces hay una población Grande en Melilla Que están sin escolarizar Y también Pues yo que sé Cada vez que conseguimos Que alguno entre en el colegio Para nosotros Es muy importante Eso de la escolarización Ha sido Ha sido muy importante Porque incluso la ONU Ha estado hablando de eso Sí, la ONU Está apoyando Lo que pasa que Que después Los políticos Y más que los políticos Los funcionarios Claro Los que hay que acudir Para que te asignen en colegio Son muy duros De volver Y entonces estamos Estamos ahí Todavía no Ver la resolución Y piensas Que van a entrar todos Uno dice Bueno El comité de derechos Del niño Bueno Es que ya Lo que diga él Ya es toda misa Pero luego Vas con el niño Para que lo metan En un colegio Y entonces ya la cosa Bueno Pues yo ya Me voy a despedir aquí Pero Tengo una compañera Que tiene muchas ganas De preguntarte algo Así que la vamos a dejar Que te pregunte La primera pregunta sería ¿Cuál es el papel De las mujeres Aquí en Melilla Para poder hacer valer Todos los derechos humanos Y todas las necesidades De reivindicación Que tengamos Bueno El papel De la mujer En Melilla Es importante Es importante En Melilla Hay muchas asociaciones A lo mejor Hay bastantes De sesgos femeninos Pero después también Hay muchas Que son Pero la mayoría De las personas Que lo forman Son mujeres Entonces las mujeres En el tema Por ejemplo De la ONG Esta tiene mucha presencia En Melilla Entonces son ONG Muy feministas Y que contemplan El rol de la mujer Desde todos los primas Entonces Ahí no nos podemos quejar Lo que pasa que Lo que pasa que también Melilla Estamos trabajando Con una población Que es la población De origen marroquí Que también tiene No porque sea De origen marroquí Ni porque sea musulmán Sino Porque eso quiero Que lo entiendan bien Sino porque son Familias Muy pobres Con un índice cultural Muy bajo Y entonces Y entonces el tema De la igualdad De género Pues cuesta mucho más Asumirlo Hablando de las mujeres Transfronterizas Que es un poco Todo está hablando Sobre el papel Que tienen en el cuidado Y en el sostenimiento De la vida De todas Entre Melilla ¿Cuáles piensas Que tienen que ser Las prioridades De acción? El tema De las mujeres De las mujeres Que están pasando Contrabando Por el contrabando Por la frontera De Melilla Es un tema De esclavitud Un tema De esclavitud En el siglo XXI Son mujeres Con fardos De a lo mejor 80 kilos 50, 60 No está regulado Esas mujeres No tienen Ningún tipo De seguro médico No tienen El precio Que les pagan Que un día Son 5 euros Otro día Son 10 No está estipulado No tienen seguro En fin Es prácticamente Esclavitud Lo que pasa Que es que Marruecos Está intentando Que desaparezca El contrabando O comercio típico Como le llaman aquí Y está intentando Que desaparezca Entonces están poniendo Muchas trabas Y cada día Son menos Los días Antes eran todos Los días de la semana Ahora están A lo mejor Dejando pues 3 días de contrabando Y 3 días no de contrabando Y están intentando Acabar con el contrabando Y después también Las mujeres Siempre han sido Con el tema Del contrabando Sustentadoras De su familia Gracias a ese trabajo Pero en momentos de crisis Los hombres se incorporan también Entonces al incorporarse Los hombres al contrabando Que en vez de hacerlos cargando Lo hacen en coche Pero entonces ya En coche Bueno y también pasando Entonces pues Dejan a un lado A las mujeres Entonces las mujeres Tienen menos acceso Al contrabando Porque hay más hombres Trabajándole ¿Cuál es el índice De violencia de género Solamente en cuanto A los asesinatos Machistas Si no También nos habéis comentado Que hay situaciones También de trata De personas Que afectaban en particular A las mujeres Hombre el índice No te puedo decir Números Porque no sé cifras De tal Pero bueno Aquí en Melilla Es como un crisol Se dan mucho tipo De circunstancias Por un lado Tenemos el CETI El centro de extranjera Temporal de inmigrantes Que allí se dan Muchas situaciones De violencia de género Y se dan situaciones De trata Después también En los centros De acogida Con las menores También se dan Se dan situaciones Muchas veces Violentas Y después también Hay también En Melilla Como un grupo De personas Que no tienen Reconocidos Los derechos Porque no tienen Residencia Entonces esa gente Está como si Estuvieran Como si no fueran Nadie Y entonces Entre ese Un colectivo De gente También Hay mucha Muchos problemas De inseguridad Muchos problemas De trata Y muchos problemas De violencia de género Y son gente Que claro No se ven Tan protegidas Por la administración Ni por las leyes Para poder defender Para poder Poder denunciar Y para poder Defender Defender Sus derechos Porque claro Si no tienes residencia Si no tienes tal Si no tienes tal Entonces no No te pueden dar Los derechos No existe No existe Claro Y por último Si quieres Melilla Es una ciudad Que está fuerte En una presencia Militar De las fuerzas Y por costa Represión Del Estado Que se supone Que están aquí Para garantizar Los derechos Y las leyes ¿No? ¿Cuál es el nivel De represión Que hay O cuál es la función Real que tienen? La función real Bueno Los militares Están en sus cuarteles No tiene mucha presencia Real aquí Pero la Guardia Civil Y la Policía Nacional Sí Y entonces Pues hombre Con las personas Como nosotros Pues no tenemos Ningún problema Pero con los colectivos De inmigrantes Sí tiene muchos problemas Hay mucha represión Y entonces Pues toda la persona Que parezca Que parezca Que ha pasado la frontera O que sea Marrotido Al otro lado O que no vaya mal vestido O que tenga unos rasgos físicos Que no sean blanquitos Y tal Pues sí Son muy represores Y se han dado muchos casos Incluso con gente Que luego Una vez que ya la han pegado Una vez que Que ha pasado cualquier cosa Ya se dan cuenta Que esa persona Ha sacado documentación Y tiene BMI Entonces Caso así Sí se han dado a Medilla ¿Quieres comentar algo más Sobre lo de las deportaciones En caliente O que es un tema O que era hasta pronto Hombre El tema de las deportaciones En caliente No ha sentado Como un carro De agua fría Las fotos Con las que se ha defendido La ilegalidad De las deportaciones En caliente Son fotos que hizo José Palazón Aquí en la frontera Con todos sus jajarianos Uno de ellos Muy conocido nuestro Entonces Todos pensábamos Que Estraburgo No iba a dar la razón Bueno, iba a dar la razón Que o sea Iba a decir Que la revolución En caliente Son inlegales Entonces se nos ha caído No solo a nosotros Sino a mucha ONG Y a muchos defensores De los derechos humanos Se nos ha caído Claro Es como el último resorte Que teníamos Para poder reivindicar Cosas que son inlegales Entonces pues estamos Muy apenados Y estamos muy También pensando Muy a la expectativa A ver qué consecuencia Sale de Porque ahora es Muy reciente De esta sentencia ¿No? Lo que te comentaba antes Si la sentencia Luego cuando se aplique Se va a aplicar A todos los casos A todas las denuncias De que haya de devolución En caliente O en un caso aislado Y a lo mejor Puedes legislar otras cosas Por ejemplo En Grecia O en Siria O en otro lugar Entonces estamos Un poco pendientes Bueno pues Como ustedes verán Hay una persona Que tenemos aquí Un ser humano Que tenemos delante Que dentro de poco La veremos por Sevilla ¿No? Porque hay que decir Que se le ha concedido Un galardón Por parte de CGT Andalucía Ceuta Y Melilla Se ha decidido Darle Bueno Una de las medallas Que damos Nosotros En contraposición A las medallas Que se dan Tan institucionalmente Y que solo se reconocen Entre ellos Entre las instituciones De CGT Andalucía Se le ha dado Un galardón Una contramedalla Que le decimos A Maite Porque en el ámbito social Se ve Y como ustedes Pueden ver Se ve Que es la persona Que más Se lo puede estar mereciendo Hay muchas Pero bueno Hay muchas Ella es una gran Representante De todo esto Así que Enhorabuena por haberlo conseguido Nos veremos El 28 Muchas gracias En Sevilla Y nadie Le pedimos Esta entrevista Que creo que es Una de las más grandes Y así es la vida. Y así es la vida.